Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y bueno, hoy estamos con un nuevo video para el canal con la reacción al River Boca, el partido, como estoy diciendo esto, ya se terminó, ya sabemos quién salió campeón y bueno, felicitaciones al cuadro que se salió campeón realmente, felicitaciones, fue un partidazo lo que se vio partidazo, estaban todos en la cancha de verdad, que se vio partidazo y bueno, les dejo con la reacción que les aviso que en el primero y el segundo tiempo hay un problema con el audio que se escucha más bajo o medio raro, pero porque no sé qué pasó que grabó mal, pero ya en la prórroga se escucha perfecto el audio que es lo más importante y en el principio del partido voy a intentar arreglarlo y ver si lo puedo dejar bien y bueno, para más reacciones o tanto para demostrar el apoyo en esta reacción que me parece que quedó tremenda vamos por esos 100 likes, 100 likes y todo el mundo suscribirse, además tiene mi Twitter y mi Instagram y bueno, no me vuelvo más, ahora sí lo dejo con la reacción de este tremendo partidazo, ahí vamos acá está, acá está la repe, miren ahí está, miren ahí, ay, 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 si le acabeceaba a Benedito si le acabeceaba era gol, fue buenísima esa jugada, fue buenísima, buenísima, Casco ahí tremendo también lo que hace, tremenda esa jugada, me la perdí, a lo mejor por el partido me la perdí, creo él, avance que sacan tanto si no hay adversidad, ahorita loca, ahorita, 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 ahorita se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, ay, y aquí sacó a Armani, entraba el Pipo para clavarla, la sacó justito mal parado atrás River, mal parado atrás River, lo quedó muy largo, muy largo a la piedra por la parte Y ahora contraataque de River No, Martínez va Prato contra vos Delota al medio para Palacio Le falta que... No, y ahora el contragolpe Ay, que se viene a River Se viene a River Se viene a River Ah Fua Ah, nada más Una jugada entera clarísima La terminan así Muy largo el pase La hizo mal La hizo mal La concretamos al final Pero increíble esta dos jugadas En el mismo minuto del partido Ahí lo armaron Armani tremendo Tremendo lo armaron Mirá, Leo, Messi Jordi, Alba Mirá como viene el partido Leo, Jordi, Alba Ahí le está Ay, no Ay Ay, Dios Y Armani Que, uh Se viene a Volta a River Ay Ay, se le pasó a Volta como la anterior Armani Que por la falta del córner Si no hubiera extendido bien poco Se podía reunir el gol Uy, se viene Se viene ahora Benedito El Pipa, el Pipa, el Pipa Gol Gol de Boca Gol de Boca 1 a 0 el partido Ay, 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 ay Andrada El golero de Boca Casi le acaba ya Casi gol de River Después contra el golpe Pase filtrado para el Pipa Y se vino el gol del Pipa Benedito Y se vino el gol del Pipa Benedito Ahí está Muy bien Benedito Muy bien Benedito Porque tenía un pase filtrado Que no era fácil Porque si atacó un defensa arriba Definió perfectamente Gol de Boca 1 a 0 1 a 0 merecido Pero no podía hacer nada Armani No podía hacer nada Armani En ese sentido Y acá tenemos atrás Nada podía hacer Armani Salido como pudo Pero no podía hacer nada Armani Ahí está El gol del Pipa Benedito Guardia Benedito 1 a 0 Lindo partido Está saliendo Pensar que parecía Gol de River hace unos minutos con el error de Andrada Pero no Es buena, esta es buena No, no Sí, le quedó, le quedó No, no Está, está No está concretando bien River en el fondo Juega, tiene alguna jugada Pero no conclita bien en el fondo Ahora el corner Esta es la última y el primer tiempo Se viene en el corner y es tremendo Vamos a ver la última de River No, nada, nada Se termina el primer tiempo Está jugando mejor Boca, lo veo mejor Está ganando de más merecido Lindo a cero está ganando bien Tuvo varias jugadas para bloquear y está sentido Pero bueno, vamos a ver qué da por qué el segundo tiempo Asistencia tremenda de Nandes Y vamos a ver cómo sigue el segundo tiempo Porque tiene mucha pinta hasta final No creo que River lo deje fácil Ay, 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 está de River Ojito que entre el segundo tiempo River está entrando más fuerte Ojito, ojito con River Mirá, mirá, mirá Qué pase Ay, ay, ay Se curvo un poquito más Si no Podría haber ido al ángulo esa pelota Se curvo un poco más Pero está atacando River Está atacando porque obviamente no va a dejar perder el partido Ay, 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 hay Prato ¿Qué fue? Falta de Prato, ¿no? Penal, dice el relator Vamos a ver qué pasa Creo que Ibar no hay en la final Así que, vamos a jugar O papá es que hay, Ibar, no sé No estoy informado si hay Ibar en la final Creo que no En la cupo sudamericana sí que había En realidad, ahora no me acuerdo si había Ahora vamos a ver la red Prato no le pega A ver, a ver si Andrada le pega Mmm, me parece falta de Andrada Con más razonamiento Andrada se queda teniendo la cabeza cuando no le pegó Para mí es que fue penal Penal para River me parece Falta de Prato No, amigo, no No fue falta de Prato, no fue falta de Prato No coincido No coincido tampoco A mí fue claro penal Prato no lo toca Al jugador, al arquero de Boca No sé si fue claro penal Pero falta de Prato no fue Ay, es buenísima Gol de Prato Gol de Prato Uno a uno Se pone el partido ahora Gol de Prato Tremenda en el pase filtrado De River Y se puso uno a uno la cosa La desperdiciaron anterior Y, como dice el dicho Goles cerrados Son goles en contra Y se vino el gol de Lucas Prato Se vino el gol de Prato Lo venía buscando Tuvo tres o cuatro Y llegó el gol de Prato Ahí está Uno a uno el partido Pavón Quitó solo la individual Lo lo dejó con Barrios Próxima jugada Se vino el gol de Prato Tremendo El pase filtrado ahí Hay que decirlo Rossi que bueno No sé si escapó Y salió mal Pero mucho no podía hacer Ahí está No podía hacer mucho Rossi Salió demasiado igual Estaba Boca perfecto Y Se filtró atrás Antoine Griezmann Está ahí Viendo también la final La madre está por ahí Muchos jugadores De la Galicia Santander Hay por ahí Lo tragó justito Naita Lo tragó justito Naita Partidazo de Naita La asistencia Marcada Como les dio Tremendo Tiro libre Dentro del área Eh no entiendo No no Es una ley Una regla del fútbol Que no conozco en serio Ahora Le va a pegar Minded Y le hace falta Dentro del área Penal Como que tiro libre Bueno debe estar bien Debe estar bien Pero no conocía La verdad La regla De que si es plancha No es penal Ya alguien sabe No lo conocía La verdad No la conocía Está pegando Montonazo River hizo el doble Es falta que Boca Y está pegando Mucho River Está pegando mucho Así No sé si no termina Con alguna expulsada Si hay prórroga No sé si termina Con alguna expulsada El papego A ver Siguen enfocando A Berriesman Es el plan de tiro libre Esa que Berriesman Ni llenó Estos perros Que hacen Ahí está Berriesman Al final El caos Hinchas de todo La jugada Peñal Boca El tema que Boca Ya lo tiene En el banco Mediocampistas Los dos tienen Champions Correcto Está mandando Está mandando Pero bueno Vamos a ver si sigue Conociendo a Andes No creo que quiera salir Pero Tiene pinta Que no puede Más Ay 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 Está derriber Ay 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 Rosó el palo Esa pelota Rosó el palo A ver la repe Ay 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 Cerquita pasó esa Ojito Que Boca Ataca a uno men Y se complica La cosa otra Se complica Aviso para decir Ahora Si no grabé La parte De barrios Es porque Tuve un par De problemas Con el audio Que ya todo El principio Se escucha mal Y recién ahora Se escucha bien Así que Es por eso Se terminó La primera parte De la prórroga River Está siendo Ampliamente superior Boca está con uno Menos Está con Nandes Que no da más Entonces está complicado El perdió Está complicado Ay ay Se complica Vamos a ver Si lo pueden aguantar El segundo tiempo La prórroga Pero River Está atacando muy bien No concreto al final Pero está atacando Muy bien Así que Está todo Pendiente de un hilo Vamos a ver Cómo va Llega el zapé Quintero Álvarez Mayanas Pelota para Quintero Atención Quintero Qué golazo Qué golazo De River Por favor El zapatazo De Quintero No, no, no Golazo de River Hay que decir Que se lo merecía Como venía el partido Se lo merecía Boca con uno a menos Pero el zapatazo De Quintero El golega No puede hacer nada Se equivocó En la anterior Que la tenía que haber agarrado Pero Se veía venir Todos los primer tiempos De la prórroga Era todo Todo para River Y bueno Boca además Con uno a menos En cancha Qué zapatazo Sacó Quintero Qué zapatazo Loco Mirá Ahí si el goleo Le agarraba Cambiaba todo Esto no existía Entonces podría echar La culpa del golero Pero yo qué sé Mirá ahí Mirá el tiro Que saca Todos llegaron tarde Los ajustes Llegaron tarde Quintero Cómo da la pelota La controla A su favor Levanta la cabeza Sabe dónde está el alto Y su remate Formidable Golas Podés echarle la culpa Al goleo No por esta Si no por lo anterior Que le debiera agarrado Y hubiera cambiado todo Pero gana River 2 a 1 Y tiene pinta Que River Se queda con la copa Tiene pinta Que River Se queda con la copa Casi en contra Muchacho Justito Armani Llegó Mirá la refe Cabecea Andis para atrás Cabecea Miley Se tiene que tirar Armani Como si hubiera Cabeceado El otro equipo Alguien Pero qué hace Andrada Va a buscar un cabezazo En 1.114 Faltan 6 todavía No, no Se hacen las últimas esas A lo meta Andrada Y me callaba Pero No me habís para salir todavía Vos es 1.114 Le saco un contragolpe Y ya fuiste Pero está Yo qué sé Debe ser planeado la cosa Que viene el antes El centro de Andrada Que mala liga Que mala liga Vamos a recordar ¿Qué pasó? Se repite Ay, ay, ay Qué partidazo que estoy viviendo Loco Era simpatizante de boca Pero ahora tengo los pelos de punta Loco Ay, 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 ay Partidazo que está viviendo De vuelta Ay, 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 ay Estoy nervioso, loco Imagínate si esta final fuera Peñarol Lo que sería, loco No, ahora el contragolpe Lo gana arriba Gol de River Se veía venir 3 a 1 Se acabó todo River campeón de la Copa Libertadores ¿Cómo aflojó a boca? ¿Cómo aflojó a boca al final? Al final no Anteriormente me refiero Al final El segundo tiempo No jugó nada Bueno Lo único punto positivo Como hincha de Peñarol Que boca no nos alcanza La Copa Pero bueno Se terminó el partido River campeón De la Copa Libertadores De 2018 Y ahí está Felicitación a todos los hinchas de River Bien ahí, loco River campeón Ahí está Los hinchas que lloran Merecido La verdad que merecido Porque Boca jugó bien El primer tiempo Luego en el segundo Y en la prórroga Jugó mejor River Tuvo algunas más Boca terminó jugando Con nueve Entonces Partidazo que se vio hoy Como hincha neutral Aplaudo Porque fue un partidazo Que se vio hoy Y bueno gente Hasta acá dejamos el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con un nuevo video Felicitaciones a todos los hinchas de River Nos vemos en la próxima Bye bye